hola qué tal imbiomaniacos cómo están todos yo soy David Flores bienvenidos a esta edición de Criptoanálisis hoy estaremos analizando el por qué creo que el bitcoin todavía podría caer aún más para mañana y por qué creo que es importante para el futuro de tu portafolio saber en qué tipo de criptomonedas deberías estar invirtiendo en estos momentos así que vamos a arrancar con lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado entonces como ves en las últimas 24 horas prácticamente estamos en rojos en todas las criptomonedas aunque hay unas que como ves son 1 2 3 4 5 y 6 criptomonedas que en estos momentos se encuentran en verdes pero con unos ligeros niveles de crecimiento aunque dentro de estos proyectos que se encuentran en rojos me gustaría resaltar en estos momentos lo que ha estado sucediendo en la última semana con walton shane que es uno de los proyectos que como saben aquí he estado analizando en anteriores entregas entonces ha habido como un creciente interés como ves en esta gráfica que ha tenido como esta tendencia en promedio alcista y esto se debe a que ayer precisamente ellos estuvieron anunciando de manera oficial el lanzamiento próximamente de su nueva versión de libro blanco es decir su libro blanco versión 2.0 que se viene con grandes mejoras y avances todavía no tienen una fecha de lanzamiento oficial pero pues como esta ha sido como una comunidad muy activa en realidad pues esto ha estado como creciendo este interés y esta actividad en estos momentos en la criptomoneda pues para los que me estuvieron como preguntando cuál era la razones por las cuales estaba existiendo este nivel de movimiento en estos momentos entonces como ven ha tenido esta caída reciente pero en promedio todavía pues se encuentra en una tendencia alcista veamos entonces ahora qué está sucediendo con el bitcoin como les estuve diciendo les estuve comentando la semana pasada el bitcoin de no romper esta tendencia este nivel de resistencia de los 6.500 dólares aproximadamente pues iba a estar precisamente fluctuando en este en este túnel en un soporte de más o menos los 6.000 dólares y eso fue precisamente lo que ha sucedido es decir no rompió esta barrera y pues ha estado entonces en este nivel de fluctuación ahora lo interesante en estos momentos es que esta enorme barra verde que estuvimos viendo ayer y pues que todo el mundo estaba preguntando qué fue lo que sucedió pues esto realmente lo que generó fue un rompimiento de cualquier tendencia que llevó al bitcoin a subir de los niveles de los 6.258 dólares a los prácticamente 6.700 dólares es decir un crecimiento de 500 dólares en cuestión de horas lo cual pues no habíamos visto en mucho tiempo en este mercado pero qué sucedió entonces con esta con esta criptomoneda es decir cuál es la razón por la que tuvimos este influjo y este crecimiento bueno bitmex anunció que su plataforma iba a ser suspendida operacionalmente por unas horas por mantenimiento eso es una cosa normal que sucede en casi todas las plataformas de intercambio ellos necesitan hacer actualizaciones limpieza de registros y pues efectivamente hacen este tipo de suspensiones entonces a partir de digamos de este anuncio de bitmex se crearon pues muchos rumores precisamente con este incremento de la moneda y los rumores iban desde que este incremento se dio porque estuvo impulsado por los 100 millones de nuevos tether que se habían creado unas horas antes de este apagón de la plataforma también otras personas le estuvieron echando digamos que la culpa a los 12 mil bitcoins que les estuve comentando también la semana pasada que se habían depositado en una de las billeteras de bitmex y que todo el mundo estaba como a la expectativa de lo que podría suceder de hacia dónde este dinero podría ir si iba a comprar digamos bitcoin y pues podría entonces disparar la moneda entonces muchas personas piensan que esto precisamente fue lo que generó muchas órdenes de compra a partir de estos bitcoins que también generaron entonces este salto pero desde mi punto de vista esto no fue más que una manipulación típica de los inversionistas en este tipo de situaciones de suspensión de operaciones de plataformas en las que tratan de aprovechar digamos las ballenas por ejemplo pudieron haber sido los de tether o las ballenas de estos 18 mil bitcoins quienes crearon entonces anticipadamente muchas órdenes de compra pensando que la moneda pues iba a caer dramáticamente precisamente por esa suspensión de operaciones y con esto pues tratar de aprovechar entonces para comprar mucho más barato pero lo que sucedió pues finalmente fue el efecto contrario y al tener mayores volúmenes o niveles de órdenes de compra pues esto automáticamente generó un salto en el valor de la moneda que fue lo que finalmente pues sucedió esta situación muestra pues claramente que a pesar de los avances que hemos estado teniendo este año en términos de maduración del mercado e incluso pues también en el volumen como tal todavía le falta mucha liquidez en términos generales a este mercado lo cual pues hace susceptible a cualquier movida de este tipo de una persona de una ballena o de un grupo de inversionistas en una sola plataforma que afecte dramáticamente la valoración del mercado como lo estuvimos viendo en el día de ayer y como ven pues ya luego precisamente luego de este salto otra vez volvió prácticamente a sus niveles iniciales lo cual pues muestra que efectivamente se trató de una mera especulación lo que va a pasar con el bitcoin en los próximos días y porque creo que su precio podría caer aún más para los que no saben mañana se cumple la fecha límite que tiene la SEC para finalmente pronunciarse si aprueba o no el bitcoin ETF propuesto por la firma ProShares que mucha atención es completamente diferente a lo propuesto por los gemelos Winklevoss que fue rechazado y también es muy diferente a lo propuesto por la firma CBOE que ha sido aplazado en anteriores semanas entonces yo pienso que para mañana el bitcoin podría tener tres caminos completamente diferentes el primero es si efectivamente este bitcoin ETF es aprobado entonces yo pienso que por mera especulación pues habrá una histeria colectiva que hará aumentar la valoración de la criptomoneda ahora si es aplazado yo creo que también podría generar un aumento del precio ya que el mercado pues va a estar pensando bueno por lo menos la SEC se está tomando en serio esta idea y pues por tanto pues necesita como más ser analizada y posteriormente ser aprobada ahora pienso que pues efectivamente puede haber un aumento pero no creo que la respuesta sea tan alta como si efectivamente es aprobado este bitcoin ETF y finalmente pues la tercera opción es que haya pues un rechazo de este bitcoin ETF que haría pues caer aún más en estos momentos el precio del bitcoin y desde mi punto de vista yo sé que esto no le va a gustar a muchas personas pero creo que esto es lo que finalmente va a suceder por lo siguiente este ETF de ProShares está basado en activos respaldados por contratos futuros en bitcoin lo cual lo hace en realidad muy volátil e inestable es decir si la propuesta de los gemelos Winklevoss fue rechazada y la de CBOE ha sido aplazada y pues estas dos ideas o estos modelos de negocio en términos generales están respaldados por fondos directos en bitcoin ahora esta idea de ProShares que está solo basada en papeles de futuros de esta criptomoneda pues no creo que tenga mucha oportunidad frente a las decisiones de la SEC que hemos visto que han sido muy conservaduras y que están mostrando mucho los temores sobre todo en términos de control del mercado pues que lo hace como muy riesgoso en estos momentos en el mercado bursátil por tanto creo que este instrumento es mucho más riesgoso e inestable y no contará con el respaldo de la SEC por lo menos por estos momentos pero como no todo el mundo pues obviamente sabrá de cuál ETF es el que se está haciendo este rechazo pues cuando vean las noticias pues lo más probable es que obviamente hay una caída de la moneda como la que tuvimos la semana pasada y otro elemento que estoy observando en este análisis es el comportamiento en el mercado de cortos del bitcoin ya que a pesar de la caída que tuvo ayer en estos momentos se encuentran un buen nivel de recuperación que podría llevar este activo a estos niveles nuevamente récords en el número de órdenes que claramente muestran una tendencia en la que la gran mayoría le están apostando a que va a haber un rechazo de este bitcoin ETF que entonces podría generar una caída del bitcoin para mañana por eso es que les recomiendo seguir observando lo que va a suceder en las próximas horas con este mercado de cortos en bitcoin ETF y comprobarlo con los indicadores que aquí les he explicado en anteriores entregas pero lo que sí pienso es que a pesar de si tenemos esta caída o no en las próximas horas no va a ser ni tan prolongada ni tan permanente es decir no creo que sobrepase los niveles de soporte que les venido mencionando de los 6 mil dólares ya que pues como hemos visto cada vez que se acerca a este nivel de los 6 mil dólares nuevamente salen los compradores para aprovechar y adquirir pues la moneda más barata y esto hace que pues nuevamente le dé más fuerza y evite entonces una corrección mayor ni tampoco creo que sea prolongada ya que pues puede entonces ser como esta caída que efectivamente tuvimos la semana pasada es decir esta aquí que ves y ya luego pues nuevamente entonces tiene esta recuperación al siguiente día entonces como ves la moneda en términos generales ha estado fluctuando muchísimo y no hemos tenido como estas caídas prolongadas por eso es que pienso que digamos el efecto no va a ser tan grande por eso es que si te estoy hablando de esta posible caída no es para generar foto para asustarte sino todo lo contrario es para explicarte las razones antes de que ocurra y sobre todo pues para prepararte para que aproveches esta situación a tu favor porque pues las buenas noticias con esta posible caída es que número uno pues tú podrías entonces invertir por ejemplo en shorts es decir pues si tienes obviamente la posibilidad segundo podrías redistribuir tu portafolio y tener dinero fresco para comprar a bitcoin aún más barato en caso de una caída y finalmente pues piensa que algunas criptomonedas podrían entonces tener crecimientos mayores ya que pues estarían entonces creciendo mucho más rápido con relación al bitcoin en promedio para que lo tengas en cuenta por eso es que te recomiendo que sigas revisando los niveles de tus criptomonedas favoritas y comiences a evaluar si en estos momentos muestran ya un nivel de soporte definido preferiblemente si ya están tocando sus niveles históricos iniciales de soporte y sobre todo si se están perfilando a tener cambios de tendencia al alza que los puedes corroborar con las barras o bueno con las barras de volumen y con los indicadores que les venía mencionando y uno de estos ejemplos que he estado observando con este tipo de comportamientos que podrían ser oportunidades es precisamente ethereum ya que como ves pues obviamente ethereum en términos de bitcoin para que lo tengas presente ya que pues estoy observando que de tocar estos niveles de los 32 mil satoshis aproximadamente puede ser una buena señal de entrada ya que pues cada vez que ha tocado este tipo de niveles ha vuelto entonces a atender nuevamente esta tendencia es decir como ves ya tuvo acá este nivel de los 32 mil y tuvo este crecimiento acá también el año pasado en abril luego también pues como supimos todos en noviembre y en diciembre del año pasado y en estos momentos todavía no ha tocado este nivel de piso así que pues de esperarlo pues podría entonces ser una buena señal de entrada otra moneda que deberías analizar es litecoin también en términos de bitcoin ya que le estoy viendo una corrección muy interesante por lo siguiente la estoy aquí esperando digamos para agarrarla aquí en los niveles de los 7240 satoshis ya que como ves cuando sucedió lo mismo es decir en junio del 2015 aquí en este punto también aquí en abril del 2016 aquí en marzo del 2017 no bien perdón octubre del 2017 y noviembre del 2017 pues tuvo estos saltos que claramente pues podrían entonces suceder también entonces como ves pues puede ser una gran oportunidad en el mediano plazo pues porque como ves todavía debemos esperar un poco para que llegue a estos niveles de piso y finalmente otra que le veo muy buena pinta es monero ya que pues está mostrando niveles de soporte donde ha estado revirtiendo su tendencia históricamente así que la estoy esperando aquí en estos niveles de los 13.800 satoshis aproximadamente en la que como ves déjame mostrarte las velas de un día para mostrarte la tendencia acá de por ejemplo acá en este punto en esta línea de soporte de tendencia alcista en diciembre del 2016 en febrero del 2017 repitió la misma tendencia en agosto del 2017 octubre del 2017 y en estos momentos pues estamos esperando una tendencia similar en la que luego de tocar estos niveles de soporte alcistas tuvo pues estos grandes saltos los repitió ya cinco veces históricamente y pues en estos momentos estamos como muy próximos a que efectivamente toque este nivel que por lo menos pues nos podría generar un salto a niveles de resistencia inmediatos de un 16% de crecimiento entonces pues podrías estarle como echando un vistazo a lo que podría suceder con Monero en las próximas horas y para acabar este análisis técnico quiero dejarte con las siguientes reflexiones con relación a las criptomonedas primero todavía sigo viendo una gran dependencia de las criptomonedas con relación al Bitcoin ya que pues el dominio del mercado sigue siendo aún muy alto segundo muchas personas dicen uy no pero esta criptomoneda hoy o esta semana pues me ha dejado un no sé un crecimiento enorme ha tenido un gran salto y esto lo tenemos que ver con digamos con lupa con muchas pinzas por lo siguiente porque no sé agarremos cualquier moneda que haya tenido un crecimiento en estos días por ejemplo Ayota entonces lo que haces es obviamente ves digamos en la última semana claro Ayota ha tenido este crecimiento digamos que en promedio pues ha tenido una tendencia alcista entonces dices no la moneda ya se está recuperando pero lo que no te das cuenta es que pues efectivamente venimos todavía de una caída enorme que ni siquiera está mostrando unos niveles medios de recuperación entonces es muy importante siempre como les he dicho ampliar la gráfica para ver de dónde venimos y cuál es efectivamente en términos absolutos la recuperación de la criptomoneda y segundo la mayoría de las veces estamos hablando a que se debe básicamente a criptomonedas que tienen mercados tan pequeños con muy poca liquidez que cualquier grupo de ballenas o incluso una sola persona pues podría hacer mover digamos con ciertas criptomonedas con cierto capital estos mercados la valoración en el precio y pues genera como esa ilusión de recuperación en la que muchos podríamos caer cuando en realidad pues puede ser como les digo una sola persona en una plataforma con cierto capital que ha estado sacudiendo esa moneda y el otro gran tema que me gustaría compartirles en esta criptoanálisis es lo siguiente como recordarán en varias ocasiones les he comentado que una cosa es el precio de una criptomoneda y otro es su verdadero valor en términos de empresa de producto y bueno digamos en proyectos en general y esto es un tema que en realidad no ha tenido como pensando muchísimo como pues les he comentado y como se podrán dar cuenta sobre todo en ese tema de la adopción de la tecnología de la tecnología del blockchain pero siento que me he quedado corto con la explicación así que quiero darte algunos ejemplos muy puntuales para que analices lo importante de este concepto dada la situación actual de manipulación del mercado y el paralelo aquí es el siguiente piensa por un momento en Bitcoin o en Ethereum como un activo por ejemplo como una acción de una empresa o digamos los ETFs de que tanto hemos estado aquí hablando y por el otro lado Bitcoin o Ethereum como una moneda o como un contrato inteligente con un valor real respaldado por el nivel de uso de ese producto entonces muchos invierten digamos en Bitcoin o en Ethereum porque piensan que su valor va a aumentar como el de una acción efectivamente y luego lo venden más caro pues para entonces sacarle ese nivel de ganancia y otros creen que el producto es tan revolucionario detrás de esta tecnología es decir del blockchain que sirve para transferir dinero a cualquier parte del mundo de manera rápida y sin las restricciones y costos que normalmente pues nos imponen los bancos o los gobiernos entonces le apuestan más a la tecnología ¿sí? a su usabilidad que a lo que pueda aumentar o no en términos de precio por eso es que actualmente tenemos desde mi punto de vista como dos perfiles muy marcados en este mercado uno es pues los que están obviamente a favor y están aquí por el blockchain es decir los programadores y los emprendedores que no les importa tanto el rollo del trading o del análisis técnico y la gráfica el soporte la caída en fin ustedes me entienden y por el otro pues tenemos efectivamente los inversionistas que creo que somos aquí la mayoría que tal vez no saben mucho de la tecnología detrás del blockchain o de todos estos proyectos pero tienen más conocimiento de cómo sacar ganancias ante caídas o ante subidas de las monedas y esto no es tal vez pues solamente una cosa del mercado cripto ya que pues ustedes también básicamente lo pueden ver digamos ustedes se meten aquí a la página de CMI del grupo CME que pues para los que no saben es tal vez la firma más grande del mundo en términos de futuros y de opciones aquí tú puedes básicamente comprar en el mercado bursátil commodities en agricultura en metales preciosos o en energía por ejemplo digamos petróleo pero básicamente tú no estás comprando ni el barril de petróleo o digamos ninguna barra de oro pero como ves pues hay una gran diferencia entonces en lo que es un barril de petróleo que estás comprando o un commodity basado en petróleo son mercados y activos completamente distintos y a veces en cripto yo siento pues que estos dos mercados como que se entremezclan es decir vemos como que monedas que no venden mucho o no tienen un producto claro en sí pero están siendo comercializadas y tienen algún valor precisamente porque todo el mundo le está apostando a lo que podría suceder ahí es decir se comportan más como precisamente como commodities o como opciones o como futuros o por ejemplo el bitcoin ahora mismo puede ser una moneda que sirve para transferir valor pero el tiempo se está comportando como una acción en la que podemos todos invertir entonces parece que tuviera como esa dualidad y en estos momentos a pesar de esa dualidad que existe yo veo honestamente por su usabilidad al bitcoin más como una acción que como una verdadera moneda por lo siguiente primero para que haya realmente una adopción masiva del bitcoin en cualquier economía debe haber un colapso total de su sistema financiero y monetario y yo por lo pronto no he visto eso ya que todavía el bitcoin a pesar de sus avances genera muchos temores de manipulación del precio que no permiten o no dan garantías de estabilidad económica a cualquier país un ejemplo claro de esta situación es lo que está sucediendo en Turquía o también en Venezuela que a pesar de sus crisis económicas todavía no han adoptado el bitcoin como una solución aunque cabe señalar pues que Venezuela ha estado más bien optando por crear su propia criptomoneda es decir el petro para seguir controlando al pueblo a costa de bueno mayores niveles de miseria que todos vemos en las noticias a diario pero volviendo a nuestro tema yo creo que en estos momentos el bitcoin es más un activo que una moneda y eso no tiene nada de malo en realidad creo que todavía estamos en una fase muy temprana para ser adoptado totalmente en la economía de cualquier país y creo que eso sucederá cuando ya haya precisamente una clara necesidad que haya una catástrofe financiera o que haya pues una decidida voluntad política de renovación tecnológica y financiera pero por lo pronto míralo más bien como un activo que puede pues ser intercambiado y desde este punto de vista pues finalmente no está tan alejado a los ETFs que tanta tanta publicidad ha recibido durante estas semanas y es por eso que les he comentado en anteriores videos que el futuro próximo en un mercado a la baja como el que tenemos en estos momentos pueden ser los security tokens que se comportan tal cual como un activo financiero pero en el mercado cripto y con mejores niveles de eficiencia y liquidez y por eso es que también les recomiendo en estos momentos pensar si ya sus monedas han llegado a esos niveles verdaderos de valoración es decir después de toda esta bulla y especulación que tuvimos a principio de este año ya en estos momentos ese es su verdadero valor y lo otro importante es que si estás invirtiendo en utility tokens que son usados a diario en plataformas bueno en ecosistemas no quieres que esos utility tokens pues tengan precios exorbitantes que hagan costosas las transacciones y por ende pues afecten la viabilidad de cualquier modelo de negocio así que te recomiendo que hagas una distinción muy clara entre los diferentes tipos de monedas que a ti te gustaría invertir es decir si a ti te gustan más las monedas tipo activos como te venía mencionando como el bitcoin o utilities como por ejemplo BAT Ethereum o NIO o también los security tokens por el otro lado como por ejemplo plataformas como Polymath y Bancor eso te dará como una idea de por dónde tú quieres orientar tu portafolio no significa que ninguna de estas sea buena o la otra sea mala sino aquí lo importante es que tú tengas muy claro para que definas el tipo de portafolio que te gustaría tener eso es todo por ejemplo yo creo que el bitcoin como activo a pesar de sus caídas recientes seguirá un aumento por el mero hecho que muchos inversionistas van a seguir especulando de varias maneras con esta moneda es decir si hay noticias de aprobación de ETFs va a subir si se hablan de dinero institucional que va entrando va a subir si hay rechazo va a caer pero siempre va a haber entonces una tendencia por lo menos en estos momentos en promedio alcista con el bitcoin en cuanto a los utility tokens me parece que las monedas de videojuegos tendrán un crecimiento y una usabilidad enorme como por ejemplo la plataforma WAX que aquí también la estuvimos analizando en un video anterior sobre ese especial que tuve sobre las criptomonedas para videojuegos entonces yo pienso que ese digamos junto con el bitcoin por la usabilidad que pueden tener pues pueden ser monedas que van a tener un gran impacto sobre todo en el futuro próximo y en cuanto a las monedas tipo security creo que el futuro es muy prometedor por su flexibilidad ya que podrías invertir en paquetes de monedas tipo índices o fondos de inversión como funciona realmente el mercado bursátil así que depende digamos del tipo de perfil que tu tienes en este mercado y el tipo de portafolio pues son muchas las opciones que tienes en estos momentos para escoger y sobre todo para adoptar esa tecnología en negocios reales que finalmente pues generen algún tipo de valor que es lo que necesitamos para que haya una estabilidad y pues para que entonces pueda soportar todas las burbujas que tal vez pueden existir en los próximos meses te quería dejar esta reflexión ya que me parece que es muy importante para el futuro de tu portafolio recuerda que muchas empresas en realidad no necesitan criptomonedas para ofrecer su tipo de servicios ni para desarrollar su modelo de negocio y siempre ten presente si ese valor actual de la criptomoneda representa el valor total de la empresa o es solo un valor especulativo del mercado entonces tenlo muy presente muy bien y como noticias de cierre y volviendo al desastre económico de Venezuela donde ya el Fondo Monetario Internacional incluso está proyectando mucha tensión un nivel de inflación de un millón por ciento para final de este año lo cual es un desastre total ya que pues completamente está acabando con su economía así es que todavía queda algo de ella y a los ciudadanos no les queda pues más remedio en estos momentos que o abandonar su país o hacer trueques como forma de intercambio porque pues ni el Petro ni el Bolívar pues van a realmente a funcionar en mediano plazo e incluso pues a propósito hablando del tema del Petro resulta que Adán Chávez salió con este tuit ayer diciendo que celebramos junto al presidente Nicolás Maduro el inicio de la circulación del Bolívar Soberano parte del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica para afianzar la valoración real de nuestra moneda anclada al Petro a lo que Justin Sun si efectivamente el CEO de Tron yo creo que más yo me imagino más como un tema publicitario que otra cosa estuvo diciendo que si realmente quiere ayudar a su gente y darle un uso real al Petro debería utilizar la plataforma Tron en vez de utilizar Ethereum lo que no sé si sabe Justin es que bueno por lo menos hasta donde yo entiendo es que ya se le anticiparon y el Petro pues está soportado en la plataforma de NEM y no en la de Ethereum pero claramente pues esto finalmente se ve como más una necesidad de promocionar su plataforma que de contribuir a soluciones reales en Venezuela ya que de ser así pues estaríamos entonces hablando más que Tron por ejemplo quisiera dar ayudas sociales o de financiación de proyectos de emprendimiento basados en blockchain en el país o no sé cómo lo ven ustedes pero no digamos en términos de publicidad de promocionar más a mi plataforma frente a otro tipo de plataformas ahora hablando de este tipo de iniciativas en nuestros países también me llamó muchísimo la atención el anuncio de Pundix con la firma colombiana de inversiones llamada Manticora Capital el día de ayer en la que estuvieron hablando sobre un plan de instalar un dispositivo muy pequeño como el que estás viendo aquí en pantalla en mil tiendas del país para que los clientes puedan pagar con Bitcoin Ethereum NEM Quantum E-Chain Stellar Lumens y Verge y también con este aparato pues se podrá comprar y vender criptomonedas como si fuera una especie de digamos de cajeros automáticos y además se podrán hacer pagos con las tarjetas de crédito de Pundix así que pues en realidad me parece una excelente noticia para la masificación del uso del blockchain en Colombia ¿cómo ven esa noticia? muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta criptoanálisis de hoy espero como siempre que haya sido de mucha utilidad para todos recuerden regalarnos un like compartir nuestros videos y suscribirse a nuestro canal como siempre voy a estar muy atento a tus comentarios o preguntas en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo